Antes de empezar a desarrollar necesitamos tener abierto lo que es nuestro emulador, tenerlo enganchado directamente a nuestra máquina, física o virtualmente, y una vez hecho eso, empezar a desarrollar la página web y meterla dentro del dispositivo. Entonces, paso a paso, ¿cómo haríamos eso? Pues primero, abriríamos nuestro emulador de dispositivos, una herramienta que tenéis a vuestro alcance, la página de descargas de Microsoft, en la cual tenéis prácticamente todos los dispositivos o sistemas operativos para Windows Mobile que hayan en mercado. Tenéis Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, 6.0, 6.1, 6.5, y tanto para portarretrato como en Landscape, o incluso en pantallas de alta resolución o baja resolución. En este caso, si os fijáis, todas las que vienen como QVGA son pantallas de baja resolución, 2.40 por 3.20, todas las que aparecen como VGA son pantallas de alta resolución, y todas las que aparecen como WVGA son las widescreen, que son de alta resolución, pero además son un poquito más largas, en plan para... Entonces, una vez que tenemos localizado el instalador de emuladores, necesitamos, segundo, el ActiveSync o el centro de dispositivos para Windows Mobile, para sincronizar nuestra PDA con nuestra máquina física, porque va a ser la forma que tenemos nosotros de meter o sacar ficheros dentro de nuestra PDA virtual. El tercer paso sería abrir nuestro emulador, Windows Mobile 6.5, me da igual cualquiera de ellos, y una vez abierto, tendríamos que sincronizar esto con el ActiveSync que tenemos por detrás. Y la forma de sincronizarlo sería ir a ese administrador de emuladores de dispositivos, localizar cuál es el emulador que tenemos abierto, y por último, decir que vamos a colocarlo a la base, lo que sería el equivalente a coger un dispositivo, meterle un cable USB y pincharlo a nuestra máquina. Vale, pues, esos serían todos los pasos para configurar lo que sería el emulador de Windows Mobile 6.5. Ahora, los pasos para crear un widget, primero, crear lo que sería el interfaz de nuestro widget, lo que es nuestra página web con un diseñador en condiciones, después, picar el código por debajo correspondiente a Javascript, pues, para darle un poquito de dinamismo a la página, ¿no? Pues, un poquito de interrotación, que los menús se muevan, que los botones sean enriquecidos, es decir, un poquito de lo que es la chicha del código. Después, empaquetaríamos ese fichero HTML con su fichero de configuración, y una vez que esté empaquetado, lo renombramos como un fichero WGT. Al fin y al cabo, es un fichero .zip, el cual vamos a renombrar, y el propio Windows Mobile va a reconocerlo como que es un fichero widget. Y después, por último, vendría el despliegue, que es como meter ese fichero .witchet dentro de nuestro propio dispositivo, ya sea la PDA física o ya sea el emulador. Así que, empezando por lo básico, primero, abriríamos nuestro diseñador web, picaríamos un poquito de código, una página web normal y corriente, el jefe, el title, importante el title para que en la parte de arriba de nuestro Windows Mobile, la barra de navegación, aparezca el título de la aplicación, ¿vale? Si no, aparece About Blank. Después, dentro del body, le diríamos lo que queremos que aparezca en pantalla, y cerramos. Punto. Una aplicación HTML muy sencilla. A continuación, creamos otro fichero, que en este caso va a ser un fichero de configuración, cuyo nombre va a ser config.xml. Este fichero config.xml únicamente contiene la referencia a esa página web, ¿vale? Que la vamos a tener aquí dentro, widget.html. Vamos a tener, por ejemplo, una referencia a lo que sería la imagen que va a aparecer como icono de nuestra aplicación, dentro del instalador. Y después, donde pone ahí, access need word igual through, lo que vamos a hacer es decir si nuestra aplicación widget va a tener acceso a internet o no, porque por defecto va a estar alcapada, va a estar funcionando de forma local, host de nuestro dispositivo, y no va a poder tener acceso a internet. Funciona dentro de un sandbox y ahí se va a quedar. Si queremos primero que acceda a internet, habrá que darle posibilidad de acceder a internet. Obligatorio es todo aquí. Y luego aquí, información vuestra, pues descripción, nombre del autor, versión, etc. Pues todo lo que vosotros meteríais en lo que sería un instalador de vuestra aplicación. ¿Vale? Más cosas sobre esto. Una vez que hemos generado nuestra página y oye, fichero de configuración, lo que vamos a hacer es comprimir los dos dentro de un fichero .zip. Una vez comprimido en zip, lo vamos a renombrar como un fichero .wgt. Y por último, vamos a desplegarlo dentro de nuestro dispositivo. Lo copiamos en la PDA, lo ejecutamos en la PDA y se instala. ¿Vale? De tal forma, que el empaquetado al fin y al cabo va a estar compuesto por nuestro fichero principal, nuestro fichero de configuración y además todos los ficheros de recursos, scripts, etc. que nosotros queramos agregar a nuestra aplicación web. Pues, nos faltaría el último paso, que sería el despliegue, que es lo que normalmente vemos más complicado, ¿no? Aunque es la parte más sencilla. ¿Cómo podemos nosotros meter algo dentro de un dispositivo Windows Mobile? Si fuera una PDA, física sería sencillo. Porque sería enchufarla por USB y ya aparecería aquí directamente. Aparecería aquí dentro de mi PC, mis discos locales y mi Pocket PC. Y ahí dentro yo arrastro mis ficheros widget y los copio directamente. En el caso de vuestro emulador, sería desde aquí. Desde el propio administrador de centros dispositivos de Windows Mobile. ¿Vale? O dentro de ArtiVSync, también tenéis una carpeta similar a esta, en la cual abrís esto, exploráis vuestro Windows Mobile emulado y volcáis dentro de los ficheros. Entonces, introducimos después de empaquetar el widget dentro de la PDA. Una vez localizado dentro de la PDA, lo ejecutamos, seguimos... Me parece que vamos a tener un pequeño problema de energía. Una vez que tenemos hecho eso, lo que hacemos simplemente va a ser seguir paso a paso lo que sería la instalación de nuestro widget. Y esa instalación realmente va a parecer como que fuera un programa nuestro propio de nuestro Windows Mobile. ¿Me perdonáis un segundo? Ya estoy. Entonces, dado esto, vamos a crear nuestro primer widget. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de forma rápida para que veáis que es muy sencillo. Lo primero que tendríamos que hacer simplemente es abrir un editor web. Nos puede valer, por ejemplo, este de aquí. Este es el Expresión Web, una herramienta de Microsoft para desarrollar web, que sería la evolución de FrontPage. Y necesitamos, por ejemplo, una carpeta a la que volcarlos. Yo tengo aquí una carpeta ya preparada que se llama Starter, en la cual tengo una página web widget que sería un documento de HTML con su cabecera, su título y su cuerpo. A continuación, meteríamos por aquí un poquito de información. La enriqueceríamos un poco porque para eso utilizamos un diseñador en condiciones. Así que simplemente, por ejemplo, le podemos agregar vamos a la parte del diseñador un par de botones. Ya tenemos algunos botones interactivos ya preparados para que no tengáis que desarrollarlos a mano. Por ejemplo, este de aquí. Incluso le podemos meter directamente lo que sería un hipervínculo a una página web para ir directamente a ese sitio. Diciendo, por ejemplo, que vaya a http2.barra. Una vez que tenemos la aplicación no me ha quedado muy bonita. Se nota que no soy diseñador de aplicaciones. Lo que vamos a hacer simplemente es despegarla dentro de nuestro dispositivo. Entonces, primero lo guardamos. Nos dirá que si deseo guardar los recursos que he metido a mayores porque tengo una serie de imágenes que van a componer nuestra página web. Y ya tendríamos por una parte lo que sería nuestro widget.html y los botones que componen o imágenes que componen los botones de la página web. Luego tenemos algún fichero config.xml que habrá que configurar. Simplemente le vamos a decir que la fuente en la que se encuentra nuestro widget es widget.html y vamos a meterle un icono para el instalador personalizado. Así que vamos a coger una imagen que tengo por aquí preparada. Le ponemos el nombre que realmente tenemos ahí en el fichero de configuración que va a ser widget.jpg Y una vez que tenemos ya lo que sería la página widget más el icono de instalación que vamos a utilizar necesitaríamos coger todo esto empaquetarlo dentro de un fichero .zip Lo renombramos como fichero .wgt Y ahora simplemente hay que llevarlo a la PDA y darle a instalar. ¿Cómo lo llevamos al propio dispositivo? Pues sería de la siguiente forma. Una vez que tenemos abierto aquí nuestro emulador de Windows Mobile Windows Mobile 6.5 Professional lo que voy a hacer es buscar donde se encuentra ese fichero widget copiarlo aquí dentro y ejecutarlo. Para hacerlo hacemos de la siguiente forma Todos tenéis una herramienta cuando instaláis los emuladores de Windows Mobile que es el administrador de emuladores de dispositivos Aquí dentro le dais actualizar y buscáis vuestro dispositivo A veces os aparecerá como Windows Mobile 6.5 o aparecerá sin nombre depende de lo que tengáis instalado en vuestras máquinas En este caso el mío lo tengo aquí Aparece sin referencia porque no tengo instalado más que lo que sería simplemente el emulador No tengo los SDK ni nada por el estilo Así que como normalmente aparecerá con un Play lo que tengo que hacer es colocarlo en la base Colocarlo en la base que significa que voy a conectar a través de DMA este emulador directamente con mi máquina host Lo conecto Me lo reconoce por debajo ActiveSync Le da una dirección IP directamente a lo que sería nuestro emulador Con eso mi emulador ya puede navegar por internet ¿Vale? Sin ningún tipo de problema de conectividad Y lo que voy a hacer es desde aquí Por favor la línea de la exorcista que está por ahí atrás que se aparte un poco del micro Gracias ¿Vale? Accedemos a nuestro a nuestro Pocket PC Abrimos y lo vamos a copiar por ejemplo este fichero .wgt dentro de la carpeta mis documentos que tenemos en Windows Mobile Una vez pegado ahí vamos a nuestro dispositivo virtual buscamos aquí los jugadores de ficheros Abrimos nuestro widget.wgt que tenemos ahí abajo ¿Vale? Aparece nuestra aplicación de instalación Aparece lo que sería el icono personalizado que acabamos de meter Le daríamos a instalar ¿Tabú hay tabú a arimasen? Y por supuesto la aplicación fue justo en tu discusión Os juro que yo no soy Vale y aquí nos preguntaría si queremos almacenar toda la información correspondiente a lo que sería la conectividad dentro de este widget Esos que son los de Linux que me han pillado Vale le damos a continuar Ojo toda la información que tratéis dentro de un widget se va a quedar almacenada en el widget Significa que podéis guardar por ejemplo recursos Por ejemplo una cadena de tipo string la podéis guardar entre diferentes sesiones Es como guardar partida cargar partida Yo ejecuto un widget voy guardando toda la información que tengo dentro y en la siguiente ejecución puedo recuperarla Bueno, cargamos nuestro widget aquí tenemos una página web normal y corriente Si os fijáis en la parte de arriba aparece sin título que sería el título de nuestra aplicación que meteríamos en la parte del title dentro del documento 8TML y realmente parece una aplicación Windows Tenemos aquí nuestro menú que va asociado siempre a la softkey que tenemos aquí en nuestra PDA De esta forma que le dais a la tecla y aparece el menú podemos personalizarlo podemos programarlo y realmente es una aplicación Windows aunque por debajo sea una aplicación web Vale e incluso yo voy aquí a Imagine Mobile y me abre un enlace a una página web un enlace a una página web o incluso a otro widget o a otra página web situada dentro del widget ¿Vale? Bien Pues una vez que ya sabemos desarrollar lo que sería un widget nos faltaría enriquecerlo un poquito es decir darle un poquito ya de jugo a lo que sería nuestra aplicación ¿Cómo hacerlo? Pues extendiendo nuestros objetos a través de Javascript ¿Qué nos supone desarrollar una aplicación apoyándonos en Javascript? Pues que por ejemplo podamos acceder y configurar los menús que tenemos en la parte de abajo en la barra de menús Podemos incluso nosotros crear nuestro propio almacenamiento ligero Significa que podemos meter recursos guardar recursos guardar el estado entre diferentes ejecuciones de la misma aplicación cosa que normalmente en una página web no tenemos no podemos guardar el estado pero aquí sí que podremos guardar nuestro estado Tenemos incluso la posibilidad de acceder al objeto System State System State es un objeto que permite controlar cualquier estado que suceda dentro de un Windows Mobile Es decir cuando recibe un SMS cuando recibe una llamada cuando le queda poca batería cuando pierde la cobertura Toda esa información siempre la ha controlada con System State y permite controlar cualquier cambio de estado dentro de vuestro dispositivo De tal forma que si vuestra aplicación además es sensible a todo lo que ocurre dentro de la PDA pues genial porque se adapta Más cosas Por ejemplo también permite controlar los cambios en la interfaz de usuario Es decir por ejemplo si la pantalla ha rotado pasa a estar involucrado en el Natscape o si por ejemplo directamente la pantalla se apaga o se enciende cuando salga dentro de la aplicación Podemos controlar todo esto e incluso controlar información dentro de la parte del manifiesto ese fichero de configuración que tenéis en el widget Por ejemplo para la parte de menús bastaría que os creéis un bloque de script para Javascript dentro de vuestro código que dentro de ese código que vais a meter le definierais un menú para las soft keys que tenéis aquí abajo Las soft keys son las teclas de hardware que van asociadas a los menús que tenéis justo encima ya sea este menú o ya sea este menú Nos creamos un menú lo anidamos dentro del principal Para este menú lo que vamos a hacer es asociarle un manejador de eventos o una función que vamos a tener dentro y aquí dentro meteríamos el código asociado al evento click de ese menú y con eso simplemente le daríamos un poquito de lo que sería usabilidad le daríamos un toque de distinción a nuestra aplicación haciendo que interactuara con los menús del sistema Un ejemplo de esto para que veáis cómo funciona He creado aquí una aplicación que se llama Mobile News Newsletter que lo que hace es coger a través de web las últimas noticias de nuestra comunidad de desarrolladores y las vuelvo aquí en una especie como de Pocket Newsletter y lo que he hecho aquí simplemente es meter una serie de menús para que veáis cómo interactúa con la aplicación Entonces simplemente para que veáis cómo funciona Lo que voy a hacer es directamente abrir la aplicación en el diseñador para que veáis el bloque de código que necesitaríamos para agregar una serie de submenús y menús dentro de la barra de menús de nuestro Windows Mobile Así que abrimos la expresión arrastramos nuestro menú widget.html y lo único que hacemos si os fijáis es que creamos una serie de menús menú 1, 2 y 3 vamos definiendo para cada menú qué manejador de evento o qué función va a recoger el evento click de ese menú después lo que hacemos es asociar este menú a una de las teclas de acceso rápido que tenemos justo abajo en nuestra PDA o menús rápidos y después indexarlo diciéndole el orden en que queremos meter esos menús pues hacemos esto para cada uno de los menús que queramos tener en la parte de abajo ¿cuántos podemos tener? tantos como queráis incluso menú de submenú podéis tener varios niveles de submenús lo importante aquí no es cómo los metemos sino directamente lo que podéis hacer por debajo entonces para saber lo que podemos hacer por debajo para interactuar con nuestro dispositivo Windows Mobile y con nuestro teléfono es para lo que se ha desarrollado la widget API la widget API os permite bajar a un nivel más bajo dentro de lo que sería una aplicación web acceder al propio dispositivo y acceder por ejemplo al almacén de persistencia de cadenas o de recursos como por ejemplo puede ser este de aquí esto es un ejemplo y lo que hacemos es simplemente definirnos una variable ¿vale? de tipo string en la cual voy a almacenar un valor que es valladolid y lo que voy a hacer es que en la siguiente ejecución de mi aplicación voy a recuperar ese valor ¿para qué? pues para que mis aplicaciones tengan estado una deficiencia que tienen las aplicaciones web contra las aplicaciones Windows es que tú cuando sales de una aplicación no puedes recuperar el estado entonces una forma de simularlo es que creas un fichero de recursos te creas ahí directamente un almacenamiento persistente y luego vas guardando ahí la información y en la siguiente ejecución la vas recuperando de esta forma es como que tuvieras una pequeña base de datos en la cual sacar y meter información de forma constante una cosa que normalmente pues en una aplicación web no tenemos esto o por ejemplo esto otro controlar los estados dentro de nuestro dispositivo Windows Mobile si vuestra aplicación por ejemplo tiene que controlar que os queda poca batería o que perdéis la cobertura GPRS o que os esté llegando un mensaje SMS y lo queréis filtrar dentro de vuestra aplicación lo que vais a hacer simplemente es generar un objeto del tipo System State y una vez generado monitorizar el estado que queréis que vaya controlando vuestra aplicación ¿cómo hacemos eso? pues simplemente si os fijáis ahí arriba generamos el objeto del tipo System State y luego en sus propiedades definimos qué propiedad yo quiero monitorizar por ejemplo el valor de la cobertura o el valor por ejemplo de la batería o el valor de pues saber si tengo una cita que ahí está saltando si tengo un mensaje entrante si cualquier tipo de estado en Windows Mobile se pueden controlar hasta 150 estados en Windows Mobile ¿vale? y si no podéis personalizarlo vuestros propios ahora mismo la página web de MSDN tenéis publicados unos 10 más o menos para que empecéis a trabajar con ellos y la forma es muy simple simplemente definir esto la parte del bot y la parte del head de vuestro documento ¿vale? bueno vamos a ir terminando ya aquí tenéis bueno tengo aquí una demo de cómo controlarlo básicamente es ejemplo con un par de iconos que he definido para que cambien según se va cambiando lo que es la cobertura y me faltaría únicamente deciros cómo hacer que vuestra aplicación detecte si la aplicación se minimiza o si la aplicación se maximiza es decir cuándo arrancamos la aplicación o cuándo ocultamos la aplicación ¿para qué? porque en esos procesos en el proceso on show o en el proceso on hide es cuando vosotros tenéis que definir lo que queréis que vaya precargando en la pantalla para que cuando aparezca directamente pues no parezca que se va cargando poco a poco ¿vale? de forma consecutiva sino que lo precargáis por debajo y cuando se haga on show ¡pum! directamente ya está cargando memoria se muestra y aparece directamente sin el proceso de flickering este de que va parpadeando hasta que va cargando todos los recursos en pantalla bien y por último pues cómo acceder a fichero de configuración en la cual podéis meter información sobre todo lo que veis allí pero no solamente cómo meterla o para qué sirve sino que dentro de vuestra aplicación podéis extraer toda esa información del manifiesto el fichero config.xml y sacarla directamente dentro de vuestro código ¿vale? bueno pues eso es un poquito lo que tenía que contaros acerca del desarrollo de widgets o lo que nos da tiempo contar más o menos en una hora es decir son aplicaciones web que realmente van a ser interpretadas por un sistema Windows como que fuera una aplicación Windows tienen un almacenamiento persistente para poder recuperar y guardar el estado de la aplicación dentro de una aplicación web vamos a tener la posibilidad de interactuar con nuestro dispositivo móvil interaccionando llamadas sabiendo el estado de la batería sabiendo si tengo cobertura o no ¿vale? para que nuestra aplicación pueda interactuar con el sistema y vamos a poder utilizar las teclas de hardware de sistema dentro de nuestra aplicación Witcher en este caso pues todo esto que os he contado lo tenéis aquí en nuestros recursos que son básicamente la página de descargas del emulador de Windows Mobile 6.5 la página del Everett Toolkit que tenéis para Mobile 6.5 la que aparecen los emuladores y algunas herramientas más pero sobre todo y la más importante la que yo os remitiría para acceder a toda esta información son estas dos páginas la página de la comunidad de desarrolladores de Windows Mobile que tenemos aquí en España que es MobileNug en la cual tenéis todos los recursos todas las herramientas y explicado paso a paso cómo hacer todo esto de hecho en esta página más o menos en 15 minutos tendréis esta diapositiva para que podáis descargarosla en la página de MobileNug y en la parte de abajo que sería la página de desarrolladores de Windows Mobile en la que tenéis directamente recursos en inglés y en castellano de Windows Mobile herramientas SDKs el Visual Studio 2008 Trial Edition para que podáis desarrollar sobre si queréis y además tenéis el acceso a Marketplace para registrar vuestras aplicaciones en Windows Mobile vale pues estas dos páginas más los recursos os pongo por ahí arriba es todo lo que necesitáis para empezar a desarrollar sobre widgets uno desarrollar la aplicación dos empaquetarla tres meterla en Windows Mobile y cuatro pues esperad esperar a que tengáis una buena idea y podáis plasmarla dentro de un widget vale pues esto es todo por mi parte cualquier consulta que tengáis nos podéis escribir a mobilenux arroba micmobilidad punto es vale o directamente a través de la comunidad de desarrolladores en la cual como os digo dentro de 15 minutos más o menos es lo que me siento os subiré la diapositiva para que podáis acceder a todos recursos vale pues tenéis alguna pregunta si hay algún SDK ya como el Aptana Studio por ejemplo para Nokia WRT un SDK que te facilite un poquillo todo lo que tú has hecho con la expresión estudio pues ya integrado con el Windows Mobile 6.5 existe algo similar para Nokia Wear Room Time que es más o menos lo mismo y está bastante bien y tiene de hacer vale te cuento ahora mismo para desarrollar sobre widgets tienes dos cosas y te voy a decir por qué tienes lo que sería el intérprete de widgets que viene con el IE Mobile 6 vale que sé que ha metido para que se pueda interpretar toda la parte de widgets toda la parte de Ajax Silverlight Flash etcétera y tienes un widget API que ahora mismo está desarrollado pero que todavía no ha salido que únicamente lo que tienes publicado es cómo acceder a lo que se ha mostrado ahí a los estados a los menús y poquito más lo que vas a tener es un SDK si se puede llamar SDK que es el widget API en el cual coger bloques directamente y empezar a enlazarlos con tu aplicación entonces lo que te van a hacer es simplemente tú desarrollas la aplicación con cualquier diseñador yo he utilizado el expression porque a mí me resulta cómodo hay muchos más desarrollas tu aplicación web tal y como tú quieras y luego lo que vas a hacer es coger el widget API y acceder directamente a los objetos manejados que tienes ahí los cuales se van a extender lo que pasa es que de momento van a dejarlo como está no vas a tener ninguna librería específica para desarrollar sobre widgets porque como se apoya en el estándar ah, no, no, no tienes que meterla online lo que sí que tienes es si desarrollas en Visual Studio tienes el editor de Javascript que tiene IntelliSense y ahí sí que puedes tirar de él lo que pasa que me parece que la de System State por ejemplo no tiene IntelliSense integrado directamente todavía vale, otra pregunta sí para actualizar las aplicaciones ¿dónde? ¿en Marketplace o directamente a la aplicación which que tú le digas? lo que se va a hacer en Marketplace es que tú subes tu aplicación vale, y una vez subida ahí dentro tú puedes directamente actualizar la aplicación lo que va a hacer es que todos los usuarios que se hayan descargado la aplicación a través de Marketplace se les va a notificar que tiene una actualización y se actualizará la aplicación dentro de sus dispositivos además tú cuando en Marketplace entras y compras una aplicación o te bajas una aplicación directamente la puedes meter en uno o varios dispositivos tuyos vale, y lo que va a hacer es que tú ahí la subes si quieres con coste o sin coste eso es cuenta del propio desarrollador el que lo elige y automáticamente refresco a todos los clientes diciéndole que hay una actualización nueva de la aplicación vale, pues sí entonces de cara al concurso os recuerdo hoy mismo os abrirá el concurso para desarrollar el widget sobre Windows Mobile esta tarde tendréis las bases dentro de la página de la Campus Party las bases del concurso todos los recursos los tenéis en la página de Mobile Noug en la cual cogeré esto y todas las herramientas ya las tenéis ahí disponibles yo andaré por ahí de todas formas una de las dos o tres horillas más por si me queréis hacer alguna pregunta y vuestras aplicaciones una vez desarrolladas no las enviáis a esta dirección que tenéis aquí imaginiMobile arroba micmobilidad.es tenéis hasta el viernes a las doce de la noche en ese momento cerraremos el plazo de entrega analizaremos las aplicaciones que nos habéis entregado no tienen por qué estar terminadas como tenemos solamente cinco días lo interesante es que saquéis un concepto saquéis una idea vale y que simplemente nos plasméis como es esa idea se va a hablar todo se va a hablar del diseño la objetividad la imaginación vale y sobre todo la originalidad de la idea y una vez desarrollada ya tenéis 15 días por delante para desarrollar vuestra aplicación y que pueda entrar en imaginiMobile vale en imaginiMobile que premios ya no son tres PDAs sino que son 25.000 euros en premio vale y que no solamente hay tres premios gordos sino que por detrás tenéis otras 17 premios que son la Xbox y para mí lo más importante que vuestra aplicación se comercializa gratuitamente de Marketplace gratuitamente para vosotros luego le ponéis el precio que queréis vosotros de acuerdo que el derecho intelectual sigue siendo vuestro y que recibís todos una licencia de Visual Studio 2008 Professional vale pues sin más muchas gracias por vuestra asistencia ¿él? ¿tema libre? ¿tema libre? no hay ningún problema vale lo único que la cabeza de Bill Gates rodando yo creo que no pasa a la política de seguridad de Marketplace pero el resto podéis hacer lo que queráis vale pues muchas gracias a todos gracias 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 gracias